El 80% de los estudiantes de la Facultad de Farmacia son mujeres, el 80% son mujeres. En el Consejo General nuestro, lo vuelvo a repetir, de 52, 13 son mujeres y 39 hombres. En el Consejo, presidente del Consejo, y el Consejo General, va a hacer 100 años que empezó a funcionar, ha habido una presidenta, Carmen Peña. O sea, que estoy de acuerdo con vosotros, la mujer no accede a los puestos principales, no accede, eso quiere decir que el salario es menor. Ahora, yo os quiero decir que no estoy de acuerdo con ello, a lo mejor me habéis entendido mal, que lo público y lo privado es distinto. Es distinto, que ahí el gobierno o las autoridades sanitarias deberían ayudar, deberían ayudar para que no fuera así, que no está bien que sea. Pero de hecho la maternidad es un hándica, es un hándica que yo no estoy de acuerdo con ello, pero que es que no hay que ocultarnos, es la verdad. Una mujer debida a su maternidad falta mucho más a trabajar, entonces el gobierno o las autoridades tenían que suplir eso de alguna forma, porque si no es un hándica y aunque digamos que no, va a repercutir, va a repercutir en los puestos de representación. ¿Hagamos lo obligatorio? Spotify, que es una empresa de origen nórdico, no me acuerdo en este momento de qué país nórdico es, creo que son 16 meses de baja maternal obligatorio, y además es obligatorio que el padre se coja 3 meses y la madre 3. Eso sí, tienen una reducción de sueldo del 80%, los dos. Claro. Bueno, ¿y el gobierno no les ayuda algo o el órgano administrativo de esa empresa, no te digo el gobierno, el órgano administrativo no ayuda de alguna manera o algo o no? Pues yo no sé si el órgano administrativo del país que le corresponde a Spotify ayuda, pero lo cierto es que lo que no puede haber es diferencias entre hombres y mujeres porque la mujer sea la que dé a luz, eso es lo que no puede suceder. No, porque eso conlleva a los desórdenes, ese es el origen de que no haya mujeres, de que el órgano representativo, de que el sueldo sea menor, el problema yo creo que es la maternidad. Lo que sí que debiera de suceder es que en España eso se modificara, hemos hablado de Spotify que es un país nórdico, pero Alemania, Alemania tiene 14 meses de baja maternal la mujer, la mujer. ¿Creen que la maternidad es una de las causas por las que las mujeres no acceden a…? Sí, sí, esa es una de las causas clarísimas, la maternidad, pero es que hablábamos, es que ya nos vamos metiendo, nos vamos adentrando y vamos a… A nosotros como profesionales sanitarios estamos muy acostumbradas a hablar de datos estadísticos, entonces hablábamos un poquito más adelante del tema del observatorio de la mujer en la profesión, pues claro, es que hay una cantidad de datos estadísticos que este observatorio podría tener en cuenta, hay tantas cosas, es decir, en fin, por ejemplo, la medicina familiar y comunitaria, ¿vale?, la especialidad de medicina familiar y comunitaria, en el último MIR el 73% de quienes elegían esta especialidad eran mujeres, ¿y por qué?, pues porque hay seguramente mayor posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral, ficticia en cualquier caso, porque la médico de familia, que además acaba el MIR y es una mujer joven pendiente de tener sus hijos, la inmensa mayoría de las veces se incorpora en un horario de tarde a los centros de salud, de 2 a 9, con lo cual su infancia, la infancia de sus hijos, les pasa desapercibida, pero hablemos de los hospitales, en el caso de los hospitales hablamos de turnos, pero ¿cuántos?, ¿cuántos turnos?, 3 turnos seguidos de guardias, ¿cuántos días al mes?, 5 o 6 veces al mes, algunos fines de semana, sin tener reconocido el descanso del lunes, y cuando estamos embarazadas no dejamos de hacer guardias, a no ser que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales considere que hay que dejar de hacer las guardias, si dejas de hacer las guardias, dejas de cobrarlas, brecha salarial, brecha salarial. Historia, por lo que cuenta, creo que es totalmente partidaria de que hay un observatorio de la mujer en la profesión sanitaria. Vamos, vamos, al 100%, ¿dónde hay que hacer?, ¿cómo hay que hacer?, para que efectivamente esto se lleve adelante, es lo que tendríamos que hacer, hay un montón de cosas que este observatorio, desde luego, podría hacer y medir. El tema de la lactancia, la ONS recomienda lactancia, vosotras lo sabéis, hasta los dos años de vida, y exclusiva hasta los seis meses. ¿Cuál es la mujer trabajadora en España que puede dar a su hijo lactancia natural hasta los seis meses de vida? Ninguna. ¿Dónde están las salas de lactancia en los hospitales o en los centros de salud? ¿Dónde están? ¿Alguna de vosotras las conocéis? Que igual es donde se debería dar ejemplo, ¿no? Exactamente, porque además luego, como hospitales, sí que es verdad que tenemos el hospital amigo de los niños, y tenemos salas de lactancia para nuestros pacientes, que hay que tenerlas, ¿eh?, hay que tenerlas, pero caray, las profesionales también. ¿Las profesionales no pueden ir a esas salas de lactancia para los pacientes? Por favor, yo creo que no procede, no procede, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás comentando. ¿También crees que debe haber un observatorio de la mujer? No, yo creo que iríamos más allá. Hay que cambiar las leyes, y muchas veces a nuestros políticos, sí, cuando se aproximan campañas, se dicen muchas cosas, la conciliación, todo esto, pero esto hay que plasmarlo en leyes obligatorias. Y que el hombre tiene que conciliar exactamente igual que la mujer, y no es lo que está ocurriendo en estos momentos. Por tanto, si hay una ley obligatoria en la cual tengan que renunciar a posteriori, si no cogen ese periodo el hombre y la mujer, pues lo pierden. Así, es que yo creo que tenemos que ir hacia ahí. Bueno, las enfermeras, trabajamos turnos, mañana, tarde, correturnos, noches, fines de semana. Todavía aún peor que la profesión médica. Bueno, vosotros tenéis guardias de 24 horas. Cada uno con lo nuestro. Pero nosotros también. Cada uno con lo nuestro. Sí, nosotros tenemos mañanas, tardes, correturnos, noches, semana de mañana, un día de mañana, otro día de tarde. Claro, eso conciliarlo con una familia, con unos hijos, es muy complicado. Entramos en otro terreno, que es más ancianos, más personas mayores, menos niños. Es un bucle que tenemos que resolver y hay que resolver desde estos aspectos y desde el mundo de la política. Por supuesto que estoy de acuerdo absolutamente con el observatorio de la mujer, que seguramente sumar esfuerzos y remar en la misma dirección nos permitirá llegar más lejos a todos. En cuanto a los estereotipos sexistas, desde enfermería, ¿qué tipo de quejas les harían llegar a este observatorio? Evidentemente un respeto profundo a la profesión enfermera. O sea, nosotros no somos niñas, nenas, chicas, o sea, nosotros tenemos un respeto a la persona, al profesional, en todos los aspectos. Por tanto, estos estereotipos que luego incluso, otro que no había comentado con anterioridad, incluso los disfraces de los niños y las niñas son diferentes. El disfraz de una niña enfermera, nosotros hemos tenido que intervenir con distintos centros comerciales para que retirasen esos disfraces. Evidentemente, la enfermera, cofia, minifalda y blusa abierta. Entonces, claro, pues el médico, hombre, impoluto, con el ponendo, pero hombre, no mujer. Entonces, claro, todo eso forma parte desde la educación, desde la infancia, desde los profesores. O sea, tenemos que cambiar la cultura en la que estamos inmersos si queremos contribuir a que exista una real igualdad. Quiero comentar un poquito con el tema anterior que el horario de la oficina de farmacia todavía es mucho más incompatible con la vida de familia quizás que el vuestro. Y la farmacia rural todavía es mucho peor, porque las farmacias urbanas se pueden acoger a un horario de las nueve de la mañana a las tres de la tarde, con lo cual tienes libre toda la tarde entera. Pero la oficina de farmacias rurales es de las diez menos cuarto a las dos, o sea, toda la mañana ocupada, de dos a cinco que los niños salen en el colegio y de cinco a ocho. O sea, fijaros el horario de la farmacia, cómo nos hace conciliar muy mal la vida de familia y la rural todavía peor. Entonces, eso también, pues las autoridades sanitarias que hicieran otro tipo de horarios. Bueno, y la guardia, no os cuento, la guardia rural es una semana entera durmiendo en la farmacia, para que además tampoco viene nadie. Quería comentar que yo creo que SASE, Pilar lo sabe mejor que yo, ha sido el único sindicato que ha recogido firmas para hacer un observatorio de la mujer de perfecciones sanitarias. Ha ido a la Consejería de Sanidad, ¿no?, para crear el observatorio de la mujer en el ámbito sanitario. Porque no, no, ¿y tú tienes datos de eso, Pilar? No, no, no tengo en este momento datos, pero nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo, como hemos manifestado, que se cree un observatorio de la mujer. Sanitaria. Sí, por supuesto, es lo que decía, sumar esfuerzos y remar de todos juntos contribuiremos a llegar más lejos, pero concretamente nuestra organización, la Organización Colegial de Enfermería, cada vez que hay un estereotipo de discriminación con respecto a nuestra profesión, concretamente, por supuesto que les llamamos e intentamos resolverlo y si no, denunciamos los hechos y les obligamos a que, desde luego, retiren todas las situaciones de este tipo que se produzcan, por supuesto. Lo que me comentaba antes, Pilar, de esa imagen que se proyecta, de que las mujeres sexys son enfermeras y los hombres, los médicos, los disfraces, hace que luego los pacientes les traten de forma diferente. En los hospitales, que les tenga más respeto igual a ellos, por esa imagen que se da del hombre, es un poluto, sereno, médico, y ustedes más. He hecho referencia a palabras concretas como chica, nena, niña, todo eso, esto forma parte del contexto, por supuesto, a veces muy respetuosamente, en muchas ocasiones no se hace, por supuesto, con intención, pero desde luego la imagen de respeto hacia nuestra profesión rigurosa, profesional, con una formación de cuatro años, dos años de especialidad, no se trata, no es una nena ni una niña, es una profesional igual que otra profesional y hay que tratarle con respeto, pero sí, por supuesto que contribuye todo eso, contribuye eso, una cultura social que tenemos que ir cambiando. Y hacía referencia la representante, el día en marzo ha sido un antes, afortunadamente un antes, y un después para las mujeres, donde salen a la luz muchos aspectos. Nosotros en este sentido estamos trabajando mucho como organización colegial, incluso en el ámbito de la violencia de género, o sea que quiero decir que sí lo tenemos presente y hay que cambiar muchas cosas, y hay que empezar por la educación, a todos los niveles, desde la infancia, los profesores, los profesionales y las profesionales, y todos respetar y valorar, y los políticos, todos los partidos políticos, unos son más sensibles, otros menos, pero es que hay que cambiar las leyes si queremos que exista igualdad, si no, seguiremos manteniendo los estereotipos para los cargos directivos, sobre todo, también, y las brechas salariales, al hacer la media, se verán claramente donde hay una diferencia de salario importante. Sí, decimos, en el sector público cobra lo mismo una mujer que un hombre, evidentemente, pero si una mujer tiene que reducir la jornada, ya no cobra lo mismo. Exacto. El salario base es igual, pero luego... Efectivamente, efectivamente, hablábamos, hablaba la compañera del tema de que, efectivamente, el tema de los disfraces, la verdad es que eso se perfila mucho en el hombre médico, no tanto por la coja y todo esto, pero... Hay diferencia en el trato a médicas y a médicos, por parte de los pacientes. Sí, sí que puede haberlos, sí que puede haberlos. Una vez que entran dentro de la consulta, evidentemente, eso no se nota, pero sí, vamos, al principio lo he dicho con el ejemplo de, soy la madre de este chico, ¿no? Sí. Es decir, sí que lo hay, claro que lo hay, ¿no? Pero, de todas formas, yo quería enlazar con el tema de los disfraces, con que, efectivamente, parece que esa cultura está tan metida en nuestra mente que influye a todos los niveles. El tema de los disfraces, ella lo comentaba por el tema de enfermería, pero sí que es verdad que en la profesión sanitaria existe esa imagen de que la mujer es buena, dedicada a los cuidados, amable, sensible, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me preguntaba, nosotros somos una organización sindical, ¿cuántas mujeres médicas nos han pedido una reducción de jornada para el cuidado de sus hijos menores de 12 años o de familiares de primer cargo enfermos a su cargo? Muchas, muchas. Yo en este momento no recuerdo a ningún varón, a ninguno. Y, efectivamente, cuando se piden esa reducción de jornada, la reducción de sueldo, ahí está. ¿Y durante este tiempo, qué cree que no ha hecho la Administración para erradicar esta imagen estereotipada de las profesiones sanitaria? Pues mira, yo creo que la Administración le ha pasado completamente desapercibido el cambio que ha sufrido la profesión sanitaria en cuanto a las proveedoras de atención sanitaria. Es decir, el mundo femenino se ha hecho cargo en este momento porque somos un porcentaje muy amplio de profesiones sanitarias y, sin embargo, siguen desconociendo que esto es efectivamente así, hasta el punto de que yo tengo alguna anécdota que nos ha llamado mucho la atención, que la tenía aquí apuntada para comentarla, que incluso una directiva femenina, en algún momento, no fue capaz de calcular con claridad durante cuánto tiempo podía acumular lactancia una mujer una vez que se incorporaba al trabajo. Y era un cargo directivo femenino. Es decir, caramba, nos puso algún problema como para reconocer que esa mujer, hasta tal día, podía acumular la lactancia en horas y reducir su jornada sin que se le redujera el sueldo. Fue una anécdota, pero ahí está. Es decir, a la Administración hay cosas que efectivamente tienen concepto empresa y hay veces que les pasa desapercibido que las mujeres estamos ahí y hemos venido para quedarnos. Yo estoy segura, o sea, es que indudablemente hay que potenciar el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad dentro del sistema sanitario y, en el caso de las enfermeras y enfermeros, somos los que conocemos en profundidad el sistema. Estamos las 24 horas del día, cuidamos y, de hecho, un ejemplo, a partir de que concluye el turno de trabajo. Quien queda de guardia es la... Todo el mundo llama a la supervisora de guardia, a la enfermera de guardia, para que resuelva todos los problemas de mantenimiento, no solo de infraestructura propiamente sanitaria, sino desde la perspectiva de mantenimiento. Cualquier problema que ocurra en el hospital, a quien primero llaman es a la directora de enfermería o a la supervisora de guardia, el término que utilicen indistintamente. Yo lo que sí quiero en este sentido es que seamos... O sea, el 60% de los recursos humanos que se gestiona en un hospital, hago referencia al hospital porque es donde mayor número de profesionales hay, extrapolable incluso a otros ámbitos también. Las enfermeras y enfermeros trabajamos en todas partes, estamos en atención primaria, en atención especializada, en empresas, en la policía, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué quiero comentar en este sentido? Que acedamos a puestos de mayor nivel de responsabilidad en igualdad de condiciones que otros profesionales. Es decir, que una enfermera o un enfermero, desde que empieza a ejercer como profesional, tiene que gestionar, es que gestiona cuidados, con orden, tiene un horario de trabajo, tiene que gestionar en un horario determinado, gestiona recursos humanos, materiales. Por tanto, estamos en condiciones, al menos, yo diría que igual que otros profesionales, para ocupar puestos de responsabilidad, bien sean de gerentes de hospitales, consejeros de sanidad, directores generales, que por el hecho de ser enfermero, somos grado, igual que todos los profesionales, y que desde luego, en mejores condiciones que otros que no son sanitarios, por supuesto que estamos seguros que lo vamos a hacer. Por tanto, yo creo que en nuestro caso, reivindicar la figura de puestos directivos de alto nivel para los profesionales de enfermería. Vale, yo os quería preguntar también por la relevancia que tiene el lenguaje en todos estos aspectos que estamos abordando. ¿Creen que habría que promover un lenguaje más inclusivo? Por ejemplo, María Isabel, el tema de farmacia, cuando se dice en los anuncios de medicamentos, el consulte con su farmacéutico. ¿Van a intentar hablar de consulte en su farmacia? Hombre, siempre es muy bueno que utilicemos la palabra farmacéutico y farmacéutica. Pero, hombre, yo creo que, fíjate, nosotros, vuelvo a repetir, no se ha tan estereotipado la figura de hombre y mujer. Consulte a su farmacéutico. Pero, sin embargo, fíjate, las fotos de la publicidad, la mayoría son mujeres. No se habéis dado cuenta en la televisión. Son mujeres con la bata, impolutas, como decíamos, de los médicos. O sea, no nos han estereotipado mucho hacia un nivel bajo. Pero sí que hay que trabajar. Yo creo que la administración tiene que trabajar desde la educación. Ya en secundaria tiene que empezar a quitar los sesgos y los profesores. Es muy importante que las personas que enseñen ya no tengan los sesgos de discriminación por sexo. Que un niño pueda elegir según sus actividades. Y sus capacidades. Que no le enseñen que las profesiones de mujer son las de cuidadoras y de los hombres de curar. Y luego también que desarrollen los programas educativos para quitar esos hechos diferenciales. Entonces, la administración puede hacer mucho para quitar los estereotipos. Desde la educación hasta los profesores, hasta los responsables de la organización sanitaria. Sí, yo creo que sí que habría que potenciar el lenguaje más inclusivo. Es decir, yo creo que nosotras somos médicas, somos cardiólogas, somos cirujanas, somos médicas de familia. Y eso no significa que el lenguaje sea incorrecto. Es decir, eso lo que significa es que su uso continuado favorece que se utilice de forma normalizada. Nosotros somos médicas sin adjetivos masculinos y sin sustantivos masculinos. Por lo tanto, sí, hay que potenciar el lenguaje inclusivo. Bueno, el lenguaje es fundamental y debe emplearse siempre desde el respeto, por tanto. Con el lenguaje transmitimos información, conocimiento, pero también emociones y sentimientos que van calando en la sociedad. Y que van calando, si utilizamos un lenguaje sexista, va calando, y poco respetuoso, va calando incluso en los más pequeños. Y eso se perpetúa en la sociedad y luego es difícil erradicar. Por tanto, tenemos que contribuir, como decían mis compañeras, desde la infancia a cambiar esas conductas entre el profesorado, empezando por el profesorado, desde la infancia, y los niños, y incluir un lenguaje en el que haya hombres y mujeres y que se utilice la palabra... Bueno, a nosotros se nos llama enfermeras. Nuestros enfermeros no les molesta que les llamen enfermeras. Sin embargo, en la Real Academia de la Lengua hemos hecho la consulta y somos casi el 90% mujeres y lo correcto es decir enfermeros. O sea, inclusivo enfermeros, cuando el 90% son mujeres. Nosotros lo cuidamos mucho en nuestra organización, intentamos poner a ambos o hablar enfermeras, siempre ponemos enfermeras primero. Eso sí que habrá que decirle a la RAE que lo cambie. Pero ahí entramos en otro discurso, que son casi todo hombres. Ya, claro, órganos directivos. Entonces, ¿qué tipo de campaña se puede trasladar a la sociedad o a los adultos que estén destinadas a romper estos estereotipos? ¿Qué tipo de campaña? Bueno, yo creo que más... Hablamos mucho de la educación de los niños, pero destinados a los adultos, ¿qué se pueda? Yo creo que hay que luchar contra estos estereotipos, más allá de campañas, y en las campañas tenemos que hacer acciones también, por supuesto que hay que hacer campañas, pero también en todos los contextos de la vida tenemos que ir cambiando el estereotipo y hablando ya en un lenguaje. Y volvemos otra vez a la propia administración. No dejarlo en manos de la administración. Tenemos que exigir a la administración que cambie, que no se quede en un discurso, y exigir desde la sociedad, desde hombres y mujeres, que por supuesto esto no quiere decir que seamos mujeres solo, pero bueno, somos en realidad las más afectadas, pero que un cambio de cultura es necesario, evidentemente los cambios de cultura son lentos, pero hay que empezar desde pequeñitos hasta los más ancianos. Y si queremos que haya una sociedad más joven, que haya muchos jóvenes, y que no se envejezca tanto, y que somos el segundo país del mundo envejecido, tenemos que cambiar nuestra cultura en la que compartamos hombres y mujeres, por supuesto la conciliación familiar, en gran medida. Pues fíjate, yo pienso que hay que promover una presencia igual de hombres que de mujeres en los órganos de gobierno, sobre todo en los órganos que van destinados a la educación de las personas de los niños. Y luego también a lo mejor, pues evitar la formación de esquemas mentales. Hay esquemas mentales desde pequeñitos, ya te los crean en la escuela, hay que romper esos esquemas mentales, que un niño o una niña vean que pueden hacer cualquier tipo de trabajo por sus actitudes, no por los esquemas mentales que te han ido asignando. Porque, claro, yo creo que influyen muchísimo los medios de comunicación. Unas teleseries, o películas, o disfraces, como decís, que desde pequeñitos te van poniendo un disfraz de una enfermera con minifalda, y un médico con su bata blanca te va haciendo un esquema mental que ese niño y esa niña ya saben que es mucho más serio que sea médico, a lo mejor que sea enfermera. Entonces, romper los esquemas mentales y promover que los órganos de gobierno haya tantos hombres como mujeres. Y a usted, Victoria, ¿se le ocurre alguna campaña? Sí, a mí se me ocurre una campaña muy específica, porque hemos hablado de temas muy concretos, pero también muy generales, datos generales. También preparando la charla en estos días, yo creo que difundir las buenas prácticas siempre es interesante también. He encontrado un ejemplo, es el Hospital de Camises de Ibiza, en el que las mujeres representan el 72% de la plantilla en el área de salud dependiente del hospital, ocupando un 45% de las jefaturas de servicio y el 75% del cuadro directivo. Muy concretamente, urgencias, anestesia, UCI, paliativos, o cirugía general, son algunos de los servicios del hospital que están dirigidos por mujeres, pero son más, porque son 18 de los 40 servicios y también la gerente, la directora médica y la directora de enfermería. Este tipo de consecuciones debería de salir de los periódicos de tirada profesional para llegar a periódicos de tirada nacional, que se conozca, por favor, que se difunda. Es decir, yo creo que un poquito difundir este tipo de buenas prácticas siempre es muy interesante. Profesionales, además de esta valía, deberían tener un reconocimiento profesional y personal a todos los niveles. Y foros, hoy comenzamos con uno. Nosotros como AMITS estamos encantados de estar aquí, pero vamos, estamos dispuestos a volver a tantos foros para hablar de este tema como sea necesario. Desde luego, el tema del observatorio me parece que es básico. Es decir, tener datos estadísticos de cuántos contratos basura tienen las mujeres médicas por el hecho de la maternidad, cuántas tienen que dejar hacer guardias, el tema de la brecha salarial que está muy directamente relacionado con el tema de hacer guardias y con la llegada a cargos directivos. ¿Cuántas catedráticas médicas tenemos y cuántos catedráticos médicos tenemos? Que efectivamente, eso también es un dato para hablar de ello. En fin, este tipo de cosas hay que empezar a manejarlas. Para finalizar, les voy a pedir a cada una que hagan una breve conclusión del debate de hoy. Si quiere, podemos hablar con usted. Perfecto. Yo me tenía aquí apuntadas cuatro conclusiones que creo que habría que hacer referencia a ellas. El tema del lenguaje inclusivo me parece que es muy importante. Desde luego, desde la infancia, el tema del techo de cristal con la falta de responsabilidad en los cargos directivos que tiene mucho que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral. Promover esa conciliación, el trabajo nocturno, el trabajo con tres turnos de trabajo y los trabajos de tarde deben de ser reorganizados para favorecer la conciliación. Y el tema de la lactancia materna es un derecho y existen recomendaciones de organismos internacionales como la ONS que deben de ser efectivamente garantizados por la empresa. Yo coincido con lo que ha dicho mi compañera. Añadiría potenciar mucho la educación desde la infancia, pero para potenciar la educación desde la infancia tenemos que también cambiar la cultura dentro del propio profesorado, posibilitar el acceso a cargos directivos en igualdad de condiciones, la conciliación familiar y, por supuesto, promover campañas, como se ha dicho, con el objetivo de acabar con estos estereotipos sexistas a todos los niveles y, desde luego, promover leyes que contribuyan a la igualdad realmente. O sea, a la igualdad realmente como se ha comentado a lo largo del debate. Pues yo coincido con mi historia y con Pilar. Hay que empezar desde la educación secundaria, hay que continuar con los profesores, mentalizarles, quitar los estereotipos, luego hay que continuar con los órganos de gobierno dedicados a esto. Tienen que actuar en los medios de comunicación. Es muy importante la publicidad, las series, que ya empiecen a quitar los estereotipos y luego después, muy importante, unas ayudas del gobierno cuando vean que es necesario ayudar a las empresas, si falta uno de los dos, o potenciando una subida de esto o una ayuda de tener personas disponibles, cualquier tipo de ayuda que no suponga una brecha también económica para la empresa. Con estas tres conclusiones hemos finalizado el debate. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Gracias.